y ya pasaron 10 segundos ya murió denunciado y vean esto como se pasa así se pasa entonces él debería ver de frente el calor ya no la posición de la casa compiladora la atención la atención la atención y apócalo nada uno trabaja solo empujate la atención la atención la atención la atención bueno la atención la atención la atención voy a espirar primero la boca y de ahí y la derecha y después viene el secado como se hace el secado después de espirar agresamos la toalla y vamos a secar de la cabeza para la pieza Por eso le digo, miren, eso lo vamos a hacer en ayer, que no me estén trayendo papeles, ni toallitas. ¿Qué cosas vamos a hacer con toallitas? Ni sábado. Ni sábado, pero no estamos. Luego que ya se sacamos con el primer campo, retiramos el primer campo. Fíjate cómo lo retira, lo sube al bebé al antebrazo y le retira el campo desahogado y se queda con el campo seco. ¿Qué vas a hacer ahí? Una vez que ya sacamos con el primer campo, que ya está mojado y ya está en el campo seco, vamos a reanimar. Ahí se tiene un lado. La estimulada, la estimulada, la ponemos al bebé del lado y vamos estando en la espalda. Y luego va a la espalda. La espalda, así. Dale fuerte, la espalda, la lleva va hasta acá abajo. Y luego llegas acá y palmoteres. Ya. Reposiciona la cabeza y tú que miras. Si respira, no respira, respira. No respira. Y tú, la respuesta. No respira. No respira. No respira. Él tiene que medir la gente a hacer un curso de circo. Ya pasaron dos minutos. Ya. Y nos hemos olvidado. Cuando los cifres de acuerdo a los nuevos protocolos, ellos tienen curso de oxígeno. Pero el curso de oxígeno tiene que ser en el dorso de la mano derecha. Porque la saturación para hacer los cifres no tiene que ser pre-duntal. Entonces, pon el rato. Ah, ya. Ya. Listo. Ya. Ya. Mira. Él detecta que no respira y él detecta que la propuesta cargada está abajo. Va a ventilar. Ya acabó el primero, el primero, el primero, el segundo, ¿no? Entonces, pasamos a ventilar. Cogemos en forma de celo, la vas a acá. Cubrimos toda la boca y la nariz. Y vamos a empezar a... Es decir, mire. Nariz, boca y mentón. Así. Y así. Y vamos a empezar a... A ventilar. A ventilar. A presionar de otra manera. Ya. Le explico. Con toda la mano, cuatro veces. Y después, con dos dedos. Cada dedo te da una presión de cinco centímetros de agua. Dale, dale. El uno es mudo. Sigue. Y ahí empezamos a colgarlo. Dos, tres. Dos, tres. Ventilo. 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 Y así sigue. Tú no te ríes y sigue. Lo juegas cuatro veces que existe así. Ahora, la presión es así. Dos, tres. Ventilo. Dos, tres. Ventilo. Ya. Él tiene que contar que sean 30 segundos, como bien lo he dicho acá. ¿Cierto? 30 segundos. Y ahí él, o sea, el que ventila, no debe decir, ay, oye, venga, tráeme esto, esto. Tiene que seguir ventilado. Entonces, él, pasados los 30 segundos, tiene ya él que evaluar el agua. Ya tiene que ver si ya mejoró la ventilación. Acuérdese que con esta ventilación, el 99% de los niños va a mejorar. O sea, solamente te queda 1% de niños para que tú agarras la saquita. 1%. O sea, casi un mundo. Entonces, si no te reacciona, el bebé quiere decir que estás ante un caso grave. Ya, suponte que no reaccione. Ya, sigue, sigue ventilando. Cuántas tú? Dos, tres, ventilo. Ya, colócate para la ventilación. Dos, tres, tres, tres. Ya, canta. Uno. Uno y, dos y, tres y, ventilo. Uno y, dos y, tres y, ventilo. Es presionante. Uno. Disculpen, voy a agarrar la maleta porque me andré muñeco duro. Uno es presionante. Y el y, el sueldo. Dos, presionante, sueldo. Tres, presionante, sueldo. ¿Cómo va en la espalda del dedo? Así. O sea, yo tengo que soportarlo. Y entonces vamos a tener dos técnicas de masaje. La técnica de los dos pulgares y la técnica, donde le pongo yo la mano en la espalda, de los dos dedos. Entonces, por favor, en el examen, no me ponga en la técnica de las dos manos. No existe la técnica de las dos manos. También, tú vas a las dos manos. No existe ninguna técnica que se llama técnica de las dos manos. Es de los dos pulgares y de los dos dedos. A ver, proceden. Nuevamente, los dos, juntos. Vamos a ver. Uno y, los dos pulgares. Bien. Uno y, dos y, tres y, dos y, dos y, dos y, dos y. Entonces, uno, aprieto. El I es para soltar y para que el corazón malde. Dos, aprieto. Dos es que voy a colocar mi pulgares tras una línea, en la línea internavilar. Y en la parte negra, ahí coloco mis dedos. De nuevo. Uno y, dos y, tres y, dos y, dos y, dos y, dos y, dos y. Entonces, fíjense. La parte del masaje no tiene tiempo ya. solamente tiene tiempo definido en el primer minuto de hoy entonces solamente que porcentaje de niños se quedan en esta situación es por cierto y entonces si esos son los no graves puede ser que no necesiten mejor dicho que necesiten drogas entonces ahí entraríamos a la letra D A B C C que es el marzalco cardíaco y la E las drogas ¿de acuerdo? ¿pero cómo ponemos las drogas? es adrenalina en la presentación viene de 1 a 1 se va a diluir a 1 en 10.000 es decir que en una jerica de 10 cc voy a poner un cc de adrenalina y 9 centímetros de agua y ahí va a estar ya ahí diluida y ahí voy a pedir la dosis que es de 0.1 a 0.3 cc por kilogramos o sea yo voy a tomar ejemplo mi B pesa 3 kilos por 0.3 total 3 por 0.3 0.9 entonces de esa jerica de 10 centímetros yo lo voy a agarrar 0.9 entonces repito la dosis que yo saque voy a agarrar de la adrenalina ya diluida porque la adrenalina que me van a vender en la farmacia es una adrenalina de 1 en 1000 pero lo convierto la adrenalina que te venden en el comercio es de 1 centímetro o sea toda la joya la rompes y la pones en la jerica de 10 y le agregas 9 centímetros de agua destilada y ahí tienes uno en diente ¿cómo? a los videos es una cateterización del ombligo la cateterización del ombligo ¿cómo sería la cateterización del ombligo? por favor cuéntanos bueno si no puede ser un cateter umbilical bueno se puede usar una sonda de alimentación en la cual una sonda de alimentación no una sonda aerogástica porque si tú vas a comprar la sonda aerogástica va a ser una sonda de este tamaño que no tiene tapa en cambio la sonda de alimentación es una sonda chiquita que tiene tapa ¿cuál es la desventaja de la sonda? la desventaja de la sonda de alimentación es que tiene el extremo con huequitos o sea penetrado entonces ¿qué tenemos que hacer es una sonda con su tapa lo que tenemos que hacer es cortar toda la parte donde está la fenestrada y ya me queda entonces ustedes acuerden que al cortar el cordón yo voy a tener dos ojitos que son la fe y una boca que la ve entonces corto comienzo a meter ahí la sonda más o menos para que si no sea un término 10 centímetros 10 centímetros y por ahí voy a pasar lo de aquí muy bien muy bien muy bien muy bien ya lo aguanto y y y y y